Bueno, hoy en las calles de Roma has podido ya pensar que has ganado el Giro d'Italia, ¿te has dado cuenta de esto? No, la verdad que no, pero he disfrutado mucho del momento, todas las emociones, todo lo que ocurrió ayer. Y estos números, ¿no? Cuando ganas, es muy bonito estar aquí en esta ciudad tan espectacular, es muy bonito, lo he disfrutado mucho. ¿Hace justicia este Giro d'Italia para ti? ¿Tienes esa sensación? Sí, sí. Lo firmo, lo firmo. Como siempre digo, cada victoria es muy especial, siempre lo digo. Y estoy muy agradecido de poder lograr esta y quedará en mi memoria para el resto de mi vida. Eran las palabras de Primoz Roglic, tras quedar campeón de este Giro d'Italia 2023. Y aquí en pantalla tenemos la general para que veas cómo ha quedado este Giro d'Italia 2023. En la posición donde ha quedado, bueno, los favoritos. Y aquí tenemos, en primer lugar, vamos a desaparecer un ratico. ¡Exacto! ¡Totten! Primoz Roglic ha ganado. Se ha pedaleado 85 horas, 29 minutos y 2 segundos. Tercer lugar, ¿quién iba a pensar que... perdón, segundo lugar. ¿Quién iba a pensar que Geraint Thomas iba a perder este Giro d'Italia en esa última contrarreloj, donde parecía ser el más fuerte de los favoritos? Pero Primoz Roglic sacó toda la garra y se ha quedado con este Giro d'Italia, tomando revancha de aquella vez que le ganó. Creo que fue el Tour de Francia. Si más no estoy, también puede agachar en una contrarreloj que lo fulminó. Segundo lugar para Geraint Thomas a 14 segundos. Ha quedado tercer lugar. Ya este es el podio final. Joao Almeida a 1 minuto 15. Cuarto lugar para Damiano Caruso a 4.40. Quinto para el corredor Thibaut Pinot a 5.43. Sexto para Tim Aresman a 6.5. Séptimo para Edith Dunbar, 7.30. Edith Dunbar que lo iba haciendo muy bien, pero que en las últimas etapas se dio un poco de terreno y cayó al séptimo lugar. Estaba e incluso le había ganado la posición a Damiano Caruso. Se había metido cuarto y había mandado a la quinta posición a Damiano Caruso, pero en las últimas etapas se fue decayendo un poco Edith Dunbar. Pero hay que tenerlo en cuenta a este corredor para una siguiente competencia grande. Sea cual sea, Giro, Tour o Vuelta a España. Edith Dunbar en muchas etapas se mantuvo ahí con los favoritos. Fue el único en muchas etapas que le aguantó el tren a los favoritos. Octavo, Andreas Legnesun a 7.31. Noveno para Lennar Kampna a 7.46. Y cerrando ya el Top 10, Lauren De Plus a 9.08. Ahí está. Y aquí está el ganador, el vencedor de este Giro de Italia 2023. Así que les damos las felicitaciones al esloveno Primoz Rogli, que ha sido el campeón de este 2023 del Giro de Italia. Bueno, el que venía en caídas, malos momentos, recuperación, en fin. Ha podido lograr cuajar este triunfo importantísimo en su carrera al esloveno Primoz Rogli. Así que le damos las felicitaciones al esloveno y a todos los demás ciclistas que conformaron el podio. Yeraín Tomás también, que es un ciclista veterano y estuvo a punto a nada de ganar este Giro de Italia. Primoz Rogli, también que está, es ya un corredor ya veterano también. Y felicitaciones a Lleva Olmeida, que es más joven, mucho más joven que estos dos ciclistas. Y que ha sabido mantener ese tercer lugar en el podio. Así que esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de este Giro 2023. Y los esperamos para próximas carreras. Así que estén pendientes allí al canal Ciclin Sport.